Hola y bienvenidos fans de LeviaGames, soy Leviator y estamos aquí en Doom para continuar desde donde lo dejamos. En el anterior episodio nos metimos en el infierno, tal cual, si, nos metimos en la dimensión infernal, la de los demonios, que supongo que no será un infierno dantesco, en plan infierno de oh dios, que religión, no? No, es infierno, porque si. Así pues, nos dijeron que, o sea, había una premisa que era, sal del infierno, ¿sabes? Mata todo lo que veas y sal del infierno, no hay más, no necesitas más. Ay, pues vamos allá. Escalamos la torre Argent y la tipa esta, que por algún motivo consiguió subir sin armamento y sin escalar, que subió, eh, la misma torre que yo estuve como media hora saltando de un lado para otro. Esa tía subió, la raquítica, es que, es que, es que no se sostiene en pie, además no va rápido, no, corre, esa, 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 que, como, como. Pero bueno, subió. Entonces, en teoría también se metió en el infierno ella, ¿no? Ya va a tocar, sé que hay bosses, sé que no hay muchos, pero ya va tocando algún boss, ¿no? Todavía no nos hemos pegado contra ningún boss. Eh, empezar. Sé que todavía no nos hemos pegado contra ningún boss. Directo a las llamas. Claro que sí. Y te da igual, ¿por qué? Porque, mírate, 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 si es que... Tenemos puntos de mejora de arma. Vale. ¿Cómo se hacía...? Vale, con la Q. Vamos a ver esto. No. ¿Qué dices? Que va. ¿Es un boss esto? ¡Ahí, munición! ¡Ahí! El mapa era así. Ah, bueno, ahí, ahí, hay mapa. Ah, o sea, hay cositas. Tengo todo desbloqueado porque ya me compré para ver todas las cosas, todos los coleccionables, los veo todos. Y podemos saber que justo aquí a la derecha hay... Encuentro el portal marcado de la UAC. O sea, entonces, la gente entró en este... O sea, en el infierno, ¿sabes? ¡Ah, esto está cerrado! Esto es una puerta, no está cerrada. ¡Oh, pero esto está cerrado! ¿Le puedo pedir a un misil? No, esto está cerrado. ¡Oh, qué rabia! Por ahí hay un Funko Pop. Pero esto está cerrado. ¿La coges por aquí? ¡Míralo! Es que hay un Funko Pop. Pero esto está cerrado. O sea, hay un portazo. Esto, esto está cerrado. ¿Se podrá subir de algún modo? No, no tiene pinta, ¿verdad? ¡Jo! Pues nada. ¿Este es algo? ¡Eh! Ahí hay algo. Estoy gastando munición totalmente, la verdad. Vale. Es el infierno. ¡Oh! ¡Ey! ¡Dámelo todo! ¡Ussil Gauss! ¡Hala! Una explosión de calor, ¿verdad? Una explosión de frescor en tu boca. Ya tenemos para la motosierra. ¡Hola! ¿No has aguantado tres golpes de esto? Espera. Que tú eres de estos. Ahí está. Eso me lo consigo a la fuerza, ¿eh? Lo del racimo. ¡Uy, po! ¡Gol! ¡Dame! ¡Ay! Te voy a haber hecho otro racimo ahí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Dale! ¿Esto qué es? ¡Oh! ¡Uno de esos! Bueno, dos. Ya, pues han costado morir, ¿eh? ¡Ay! ¡Wow! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me han metido el corazón en la boca! ¡Uy! ¡A callar! ¡Jope! ¡Cómo aguantan estos, eh! ¡Wow! ¡Cómo allá! ¡Esa muerte no la habíamos visto! ¡Oh! ¡Ey! ¡Ah, vale, es ahí! ¡Donde hay que ir! ¡Oh! ¡Qué guay la música, ¿no? ¡Pone a tope! ¡Muere! ¿Has muerto? ¡Ah, no, no has muerto! ¡Ahora sí! ¡No! ¡Sí que es vivo! ¡Ahora! ¡Dios! ¡Qué frenético! ¡Ay! ¡Estoy ya en la cabeza! ¡No sé dónde estoy! ¡No sé, no sé, no sé a dónde voy! ¡No sé nada! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Otro! ¡Madre, que te parió! ¡Ay, Dios! ¡Y soy dos! ¡Espera! ¡Tengo de esto! ¡Vení aquí! ¡Vení de Guarros! ¡Espera! ¡La super escopeta! ¡No! ¡No me quiero morir ahora! ¿Dónde hay vida? ¡Aquí! ¡Toma! ¡Ay! ¡He tirado la granada! ¡Vale! ¡Vale! ¡Todos muertos! ¿Ahora qué? ¡Esperate! ¡Que no estoy mirando nada! ¡Oh! ¡Qué guay la musiquita, ¿no? ¡Vale! ¡Allá abajo está lo que hay que hacer! ¿Qué hemos hecho? ¡Hemos abierto esto! ¡La rompes! ¡Ah, no! ¡Cráneo amarillo adquirido! ¿Qué hace eso? ¿Qué hace un cráneo amarillo? ¿Qué hacen los cráneos amarillos? Esto está cerrado Vale Tenemos un cráneo amarillo ¿Para qué sirve? Por aquí no parece haber nada Por ahí hay un desafío Pero no, por aquí no podemos pasar, ¿verdad? Ah, no Esto es lo de Lo de Lo de la energía Ariad Pero bueno Se puede subir por aquí ¿No? Ah, no ¡Qué leches! No Esto es Bueno Es por aquí ¡Ah! Es por aquí Hay una puerta Ah, mira Es una puerta Vale, vale, vale A lo mejor con el cráneo amarillo Podemos desbloquear las puertas amarillas No lo sé Porque esto es una puerta azul Vale, pues vamos a volver Eh, vamos a volver por aquí arriba Sí, por aquí arriba Creo No, por aquí arriba o por ahí Por aquí, mejor Vamos con la super escopeta que siempre gusta Ah, otro cadáver Oh Está bien hecho Esto está cerrado Ahí está el cráneo azul Ahí está el cráneo azul Vale Supongo que los cráneos te abrían las puertas de ese color, ¿verdad? Tiene pinta Ay, tenía la motosierra y no la he gastado, tío Se me olvida gastarla Pone que está por aquí lo siguiente Así que vamos a seguir por aquí No sé Ah, mira ¿Ves? La puerta amarilla Vale Exacto La puerta amarilla Ay, qué guay Mola bastante No te voy a decir que no Pero aquí había un traje de pretor Míralo Lo había visto Dame el USB Dámelo todo Ficha de pretor Ficha de pretor obtenida Y esto es un desafío, ¿verdad? En la primera era En la primera batalla La primera vez que las sombras se alargaron Alguien resistió Consumido por los aspas del Armagedón Su alma ardió en los fuegos del infierno Y demasiado corrupto para la ascensión Escogió la sencilla Iba a oírlo Pero es que Me da pereza Me he ido Vale, hay que ir ahí Paso de vosotros No hay nada, ¿sabes? Tú sí Tú te la llevas Espera Un momento Quiero llevar esta Justas Vale, me quedan cuatro Goblins de estos, ¿eh? ¡Uba! ¡Tres! Nada, tú no eres nada No merecéis ni mi tiempo, tío ¡Oh, fuck! ¡No! ¡Tú me suenas! No, pistola no Ahí ¡Ja! Ha muerto ¡A callar! Me recuerda el espectro del... 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 del Ivolve Ese bicho Otro de estos, tío ¡Oh, oh, oh, oh! Vale, vamos a llevar la super escopeta Esta es De hecho Podemos usar la... la potosierra Espera, ven pa' acá Y ahora tú Me queda una, ¿no? Venga, ¿quién? ¿Este? Este de aquí Dios ¡Cómo mola, tío! ¡Eh! 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 ¡No! ¡Ah! ¡Come ya! ¡Dos! Me quedan dos Va, esto está cerrado hasta que eliminan los demonios, ¿verdad? ¿Hay algo por aquí? No, en las zonas de combate no hay nada Ningún coleccionable Eso son más de las zonas intermedias No, no quiero esto ¿Quién falta? Falta un demonio, ¿verdad? Tiene que faltar uno, seguro ¡Ah! ¡Míralo! ¿En serio? ¿Este? ¿En serio? ¿Este demonio bloqueaba toda la... ¿En serio? Vale Lo que tú digas ¡Ah, mía! ¡Motosierra! ¡Perfecto! Espera, ¿aquí hay algo? Eh... no Aquí abajo no hay nada No hemos cogido más que una ficha de apretor, tío Nos hemos dejado atrás un montón de cosas ¡Uy! ¡Uf! ¡He llegado! ¡Ah! Ahí hay armadura Es que la armadura... La armadura da igual, al fin y al cabo Por ahí hay un fanco Lechepe... ¡Ay, lechepe! Esta es la puerta esta Hemos vuelto aquí Esta es la puerta que no podemos abrir Dice que es aquí Pero es que esta puerta no la puedo abrir ¿Verdad? Me hacen falta más cosas para abrir esta puerta A lo mejor las tres calaveras o algo así Pero entonces podemos bajar aquí Por ejemplo ¿No? A ver, esto donde... Es que no se me ocurre dónde continuar, eh Ahí está la puerta azul Tenemos la calavera amarilla No tenemos la calavera azul Es que por aquí ya hemos venido Este ya lo hemos hecho Y por aquí no había nada Nos han abierto aquí Nos han abierto este atajo Para que volvamos aquí ¿Habrá que hacer algo con la calavera amarilla? ¿Podré hacer algo? Que no me he dado cuenta No, es que esto está cerrado ¿Ves? A ver Encuentra el portal de salida Marcado por la UAC Vale, o sea, aquí está esto Aquí está el objetivo El portal Pero no puedo pasar por esta puerta Esta puerta es inquebrantable De momento Vale Pues no sé Ah, vale Puedo subir, ¿no? O sea, puedo ir por arriba Ah, vale Algo habrá aquí Ah, la puerta ¿Verdad? Ah, exacto Vale Hola ¡Eh! Que lo había visto Dámelo Dámelo todo, chaval ¿Qué os cae? Que no me interesáis Ah, qué guay Me te he transportado Me te he transportado Tal cual, ¿eh? ¡Eh! La calavera azul Vale Ah, vale Si aquí solo está esto Esto era para coger Esto era para cogerla azul Y luego había una puerta azul Ah, ¿en serio? ¿Me has esquivado? Es un genio Da igual ¿Qué das tú? Ay, no me ha contado No le he dado No ha sido impacto directo Ah, ese sí 19 ¿Qué das tú? Tú eres el elegido Sí Lo he desbloqueado Especialista Entonces ahora Mis granadas de A ver Disparo explosivo Conseguimos un impacto directo Y un disparo explosivo Que no era bombas En racimo Que harán daño adicional Perfecto Mis impactos directos Con esta cosa Hacen daño adicional Vale Resimida velocidad de recarga Al disparo siguiente Vale Vamos a mejorar esto Y disparamos a través de los objetos Vamos a mejorar esto Podemos disparar dos veces La super escopeta Antes de tener que recargar Desafío de maestría Mata varios demonios De un disparo 30 veces Vale Y del traje nada No Del traje es aquí Del traje no No porque las cosas Cuestan demasiado Y tenemos uno solo Vale Entonces ahora Esto hace bombas de racimo Me gusta ¿Dónde está la puerta azul? Ahí atrás, ¿verdad? Sí Estaba ahí atrás Oh ¿En serio había una mejora de estas? No la había visto Pues que aquí no había venido Daño cuádruple Pero No puedo abrirlo ¡Muyo! Es que hago daño cuádruple Eso no es ninguna broma ¡Vamos allá! Super escopeta Oigo aquí Dos revenants ¡Muere! Oh Las ha aplastado con su cañón A callar Tengo que matar Varios enemigos De un disparo Para conseguir el Toma Justo En el momento justo Madre mía Madre mía Cómo va con la música, tío Este juego es bestial Es que con razón Todo el mundo decía Que era el juego del año Tío 2016 Claro ¡No! ¡No! ¡Ay, que tonto! ¡Ay, Dios! ¡Qué tonto he sido! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Qué tonto! O sea, he cargado contra él Y le he pegado golpes En vez de... En vez de portarme bien Y apartarme Como un hombre No es huir Es esquivar Vale Vamos para allá Estaba leyendo una cosa Perdón ¡Ay! Vale Buscar repuestas Del automapa Vale Estos son de la calavera azul ¿Verdad? Sí Tiene pinta Pues esto ya lo tengo, ¿no? A ver Las granadas de racimo Tampoco se ha visto nada Vale Ahora va a salir El bicho ese volador El cual Me gustaría un montón Matar con motosierra A ver qué pasa Sabía que no me iba a decepcionar Vale Vale Mola porque te sientes tan poderoso, tío O sea En plan Lo siguiente es que O sea No fallas las armas Todo es súper fluido Tío, ¿cuánto me aguantas? Bueno, me ha aguantado tres Tampoco son tantos ¡Espera! ¡Espera! ¡Ay, no! ¡Que no tengo! Solo tengo dos ¡Ay, Dios! ¡Que no moría! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sigue! ¡Ay! ¡Sigue vivo! ¡Bicho! ¿Qué es eso? ¿El ojo volador? ¡Ay, no llego! ¡Algo! ¡No! ¡Calla! ¡Muere! ¡Que le has arrancado! Ni lo sabes tú, ¿sabes? No tienes ni idea de lo que has hecho, pero ha funcionado. Uno de estos, tío, ahora es destructivo, ¿eh? ¡Uf! Tú metes la mano donde sea, ¿eh? A ver qué pasa. ¡Ya está! ¡Worth it! Vale, ¿y la puerta azul? Aquí. Esa es. O sea, que había energía a alguien. ¿Verdad? Exacto. Exacto. Que había un núcleo de estos de energía aria. Estoy quedando sin amo, pero... Sin munición. Vale. ¿Hay una espada? Esto es del pasado. En realidad es el infierno. Aquí vienen los muertos. Vale, dame la energía. Dame el OGT. Sí, 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 sí. A ver, ¿qué me subo? ¿Subo la salud y la tenemos ya a tope? Sí. ¿Lo hemos desbloqueado? ¿Sobrecarga de Arion? ¿Cómo que Max? ¿Eso qué es? Ah, ese es el lanzagranadas. Vale. ¡Ope! Es que me importan un comino estos bichos, pero tampoco puedes pasar de ellos, que si no te pegan. ¡Ay! ¡Dios! ¡Ay, que ha explotado! Ahora. ¡No! Espera, tú puedes. Vamos, videojuego. ¡Venga, hombre! ¡Ahí está! Pues muy grande que sea el bicho. Cuatro golpes. Pues me voy a matar un huevo de munición. ¡Ay, Dios! ¡Espérate! Que ahí le ha cagado. Que ha venido todo Dios. Un momento. Es que no nos lo íbamos por delante. ¡Oh, hemos gastado las cinco! De... ¡Espera! ¡Calla! ¡Vete a tu casa! Ya está. ¿Para qué gastar esto? ¡Ahí está! ¡Hala! Me he dejado, me he dejado, me he dejado. Me he dejado algo. Estoy seguro. Me he dejado porque yo había visto. ¡Ah, no! Vale. Solo estaba lo de Agent. Ahí hay armadura y como un rayito. ¡Oh! Invulnerabilidad. Era un power-up. Vale. Vale. No te caigas que te veo capaz de caerte. Da igual. Estoy invulnerable. Te vas a caer. ¡Ay, no! No te has caído. Me cachis. ¡Ey! Es un secreto, pero... La mitralladora Gandin. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! O sea, esto era un secreto. No era... Esta arma no había que cogerla. ¡Ay! Pero no te puedes agarrar a nada. ¿Será un arma para... Solo este nivel, ¿verdad? Ah, no. Sí que te agarras. Me eches. O sea, me va a dur... La voy a tener todo el... Todo el juego. Aquí está. Vale. Espérate. Vale. Vale. Monstruo alma errante. Calavera de fuego. Adiós. Me voy a gastar un montón de munición de esto, pero, ¿eh? Con una sola pasada. Uh, aquí va a haber pelea. Aquí hay gresca. ¡Ey! ¡Hola! ¡Jejeje! ¡Súperpoderosa! ¡Ey! ¡Hola! ¡Dámelo todo! Ya está. Esto era esto. Uh, uy, mira. Podemos mejorar algo. Aumenta el efecto de potenciadores. Afecta la velocidad de algunas acciones. Aumenta la asistencia de entorno y el daño explosivo. Ah, esto no me interesa tanto. Esto, a ver, ¿qué hace? Duran más, ¿no? Y esto es... Te cogen más rápido los salientes. Me interesa más ese, ¿eh? Pero tampoco son mejoras que digas... ¡Wow! Necesito esto para pasarme el juego, ¿sabes? De hecho, no tienen casi ninguna revelancia esas mejoras. Parkour, ya ves. ¡Hala! Tú, tú empujas la calavera y ya. Nada, pues ya era para gastarla, ¿sabes? Oh, calavera. ¡No! ¿Se teletransportan? ¡Ay! Vale, son de las que explotan, ¿no? Es la típica calavera de fuego que va hacia ti y explota. ¡Qué típico, ¿no? Es de todo, todos los juegos tienen una. ¡Ay! Es la costumbre de hacer eso. No debería porque gasto bombas de esas. Bueno, la verdad es que no. Las bombas son infinitas. ¿Qué pasa? ¡Jope! La que no ha caído. ¿Estás muerto? Estás muerto. Vale. Me gusta. Aquí no hay secreto, ¿verdad? Hay hermadura de pretor ahí arriba, pero no se cogerá así. Y aquí también hay interior de algo. Pero es un audio. ¡Calla! ¿Dónde hay...? Ah, hola. Pero ven aquí. ¡Jope! Madre mía, no te has visto en otra, ¿eh? ¡Ey! Modificador. ¡Rapidez! No, rapidez. Bueno, tampoco mola tanto. Bueno, recarga más rápido. ¡Hoy va! Ven para acá. Eso me acaba. ¡Ay! ¡Ay! No puedo subir. Al final basta con que lleves esto, tío. Esta, esta, esta escopeta es tan bestial. ¡Ay, no! Cuatro golpes. ¿Ya está? ¿Ya está? Madre mía, pero qué fácil es esto. Eh, mira, podemos mejorar. Ah, no, 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 vale. Esto es lo de matar varios. Uh, pues es complicado, ¿eh? Ah, la Galdin no tiene ningún... La Galdin no tiene. Disparas a hacer zoom. Caso de medio adicional continuos a la cabeza. Ah, esto tampoco tiene. Aumenta la... Vale. Cantidad de energía. Nada, vamos a guardarlo para poder hacer eso. Eh, va... Eh, espérate. Aquí hay energía a Arion. Ah, no, es un portal de estos. Esto sí que es un desafío. Vale, pues vamos allá. A ver, eh... Eh, espera. Usa el fusil de asalto para debitar y matar a tres caballos del infierno con ejecuciones desde arriba antes de que se acabe el tiempo. Caballos del infierno eran los tochos esos, los duros, los pedregosos. Vale. Buscar y destruir. El fusil era el ratatatata Lo cual es bastante debilucho Para Para esos bichos que voy a hacer el infierno ¿Cuánto tiempo tengo? ¿30 segundos? Que me estás container Y además tengo que hacer Ejecuciones desde arriba, ¿eh? ¿Ha sido desde arriba? No, que va Tienes que saltar o algo, ¿eh? Si le doy ahora Pues que ahora no estoy arriba No necesito munición Ahora ¡No, tío! ¡Hola! ¡Uh! Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Pero al menos hacer alguna ejecución desde arriba O sea, necesito Ejecución desde arriba Es estar arriba Pero ¿A qué distancia? ¿Puedo saltar? ¿Puedo hacer el doble salto Y desde ahí me cuenta o qué? ¿Quién sabrá? Es que me da mucha pereza Hacer estas cosas, tío Los desafíos estos Supongo que ya Cuando me lo vuelva a pasar Me los haré todos y tal Para completarlo Pero ahora que estoy grabando Creo que me lo voy a dejar ¿Eh? Es que sube ¿Ves? Es que sube No, baja, 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 baja Ah, mira Una desde arriba Vale, esto ha sido desde arriba Espera, acércate un poco No, esto no, no ha sido desde arriba Una ejecución normal De a tiempo, pero Espera, ahora, ahora, ahora No, tío, ha subido Vale, puedes saltar Puedes hacerlo saltando Vale, vale Nos lo sacamos ¿Eh? Porque estés un poco cerca De algún saliente Como este, por ejemplo ¡Toma ya! ¡Toma ya! La ejecución se inicia A una distancia mucho mayor Pues es una buena recompensa Todo lo que sea Mejora de distancias Para minimizar La precisión de las cosas En plan Lo de los objetos Tal, que Que llegan hasta ti Desde más lejos Eso es perfecto, tío No te tienes que preocupar Por cogerlos Todo lo que reduce La precisión en este juego Es más divertido Porque así puedes ir más a lo bestia O sea, ahora puedo ejecutar Desde más lejos Pues perfecto A lo mejor ejecuto Desde un kilómetro ¿Sabes? Haces TP al lado Del enemigo Y ahora tenía en teoría Un hueco más Para meter mejoras O sea, por haber completado Tres de estos Haces de un hueco más No, porque completé tres Ya, en general Nah, pero esto era un poco tontería O sea, porque Solamente tenías que saltarles Si tienes el doble salto Hasta aquí lo haces ¿Sabes? Santuario Cadingir Cadingir ¿Qué es eso? Es la estrella satánica Pero, pero Satán no está en este juego ¿Verdad? Estaría bien Como Sinesrow Te encuentras a la ciudad De Sinesrow Está Gat por ahí matando El concepto de un tío Metido en el infierno A reventar a tiros Está muy trillado Ya, deja de hacer Cosas así Por eso Agony No tiene ese concepto Agony es Todo desgracia Y todo Tú no eres nada Tú eres súper débil En Agony Vale Vamos a ponernos esto ¿Ves? Ninguna runa equipada Podemos equiparnos una runa Siete pruebas únicas Me faltan cuatro A ver Tenemos Esta la tenemos ya puesta A ver Aumenta la duración Del tambaleo de los demonios Aumenta eficacia De objetos de equipo La ejecución se inicia A una instancia mucho mayor Me convence más esta ¿Eh? Y ejecuta 75 demonios Para la mejora Me gusta Me convence Me parece muy bien Van a cuatro fichas de pretor Mira, hay una aquí arriba Aplica cinco ejecuciones De barrio de piernas O adores infernales Ataques a la pierna derecha ¿Me estás container? Y otra vez no puedo cerrar Me huele a leche Ah, vale, ahora Ah, ah, ah Vale, esto ya está hecho Espera, el mapa Ahí Ah, el mapa Vale, es justo aquí ¿Verdad? Sí, era la puerta esta Ahí Vaya por Dios Venga, hombre A ver ¡Ey! Fango pop ¿Dónde está? ¡Eh! Míralo Está ahí ¡Dámelo! ¡Para mí! ¡Ay, va! Voy a poner un tiro No quiero mejorar las armas todavía Eh, mejora de armas Micromisiles ¡Oh, rotor Gatling! La metadera Gatling usa el botón Para que se da el giro de los cañones Eso es, eso es Eso es Y esto Eh Que a mí me se arma una torreta móvil Ah, vale O sea, se queda quieta, ¿no? Y hace más daño todavía Y esto de usar el botón Para hacer zoom y cargar un disparo Es que hace mucho daño Y esto de usar Para cargar un potente rayo A través de objetos Y así no te puedes mover Vamos a poner el rotor Gatling, tío Por supuesto, tío Mira Que da vueltas Sin disparar Y lo voy a disparar cuando quieres Es que es Es que No sé por qué no la tenía de por sí, ¿sabes? ¡Uy! ¡Qué guay! Luego tendré que leerme todas estas cosas, ¿eh? Vale Por aquí abajo Vale, es ahí A ver Me he dejado algo O sea, me he dejado cositas Por ahí atrás y tal Un traje de pretor Ahí atrás Y aquí al lado hay otro Intuyo que por ahí volveré O sea, que no es que Este es el líder este, ¿verdad? O sea, que leí que era un Super escopeta O sea, es que la Gatling no tiene daño, tío O sea, no tiene munición, perdón ¡Ay! Sacho Este te cuesta un huevo Vaya, por Dios ¡Oh, fuck! ¿Tú qué eres? Tú eres muy grande, ¿eh? Y muy, muy lag ¡Mira eso! Dios, ¿en serio hay tanto lag por ese bicho? Voy a matar bichos A ver si Así se va el lag Por menos entidades Y tal No tiene sentido, en serio Que el juego vaya mal No tiene sentido esto, ¿eh? Pero ¡Ay! ¡Está muerto! Anda, pues no era tan fuerte Bueno, a ver Le hemos vacío medio cargador de esto, ¿eh? Tampoco ¡Ay! Si podemos matar Si podemos matar Varios a la vez Exacto Eso quiero Porque pueden ser de los que sean, ¿verdad? ¡Le eche! Uy, he fallado No voy a gastar un hop, ¿eh, macho? ¿Qué pasa? ¿Que es muy grande este sitio? ¿O qué? ¿Qué pasa? A veces Te juro que le dan Unas tonterías Jope, ¿en serio? No lo entiendo, ¿eh? Pero me da mucha rabia Ahora Parece que ya se está estabilizando Otro grande Esto es un tonterías ¡No! Ha acabado pronto Cabeza martillo No, 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 no Y sí Daño cuadruple En tu cara Jope ¡Eh! Mía Pues te vamos a ejecutar ¿Sabes cómo? Con esto Un logro desbloqueado Destroza y desgarra ¡Oh, tío! ¡Qué rabia que se... Que no se vea por esto, tío! O sea, le has cortado la pierna Y luego la cabeza ¡Uy! Balón del infierno ¡Ay! Eso explota seguro Míralo Se tira contra ti Y explota Es como un demonio Muy genérico, ¿no? ¡Eh, eh! Vas a morir Sí, sí me deja el juego ¿Sabes? Voy bajo otro ¿Eh? Con la pistolica ¡Jope! ¡Una de la Gatling! ¡Me da aquí, bicho! ¡Oh! Me la he comido de lleno, tío Soy un buen indécil Ah, esto se viene el tráiler Esta ejecución Se arranca las piernas Es un poco tonto Pues me la he comido de lleno, ¿eh? Su toquecito Venga, tú puedes Venga Tú puedes Ahí estamos ¿Ahora va a ir bien? Ya, yo creo que sí Yo confío en ti Ay, es verdad No teníamos Está aquí Vale, ya está Ya podemos llevárnoslo Va a ser para Super Escometa Y os calléis Ay, se me olvidaba girarlo Eh, espera Ahí tenemos el daño cuádruple Vale, vamos a guardar El daño cuádruple Y esto es más de corta distancia Esto no puedes girarlo A larga distancia Vamos a guardar esta cosa Ya tenemos 200 de vida Pero es bueno Ahí está el Ah, no Este es el bicho Este Calla Ah, vale Ya ha muerto Júpido Este Ahí estás Hola Te estaba esperando ¿Sabes? Ja Siempre le quitas Le quitas el cuerno Tío Siempre A todos Queda uno, ¿verdad? De estos Ah, no Vienen Ahora vienen estas Y ahora viene el Otro 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 ¿Verdad? Jope Es que tira fuego Esa es Esta Ha durado poco La tontería Otro Otro es verdad A callar Ah, ¿estás muerto? Vale Ah, vale Es por Es por O sea, no es aquí Es ahí Música eclesiástica Para darle Consentimiento Al Se abre Uh, huele a boss ¿Puede ser? Nah, no Tampoco hay una sala tan grande Para ver un boss Buenas No me importáis Tío Vivir con ello Ostras Espera Ya está Al Digo, se matan entre ellos O sea, no Me están disparando a mí Jeje Calla Al final ha llegado Al final ha llegado Tío Venga ya Uy, que me caigo Ahí he tenido Mucho miedo No he querido decirlo En voz alta Pero ahí he tenido Mucho miedo De caerme ¿Hay que hay? Ah, vale Es por ahí Ah, me he dejado cosas Seguro, tío Pero bueno Oh, vosotros Es que nos doy Ahí Perdona Ahí va Aguantáis la vida, eh Vale No No, 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 no Uf Uf Que miedo paso, tío Ah, vale Quita Uy Tú sí que me interesas Todavía no hemos conseguido No iba solo a granada Que no sea la normal Mira, ves He ejecutado He ejecutado desde más rápido Desde más lejos Desde más rápido ¿No es por aquí? ¿Dónde es? Ah Bueno, sí Será por aquí Digo yo Yo que sé No lo sé Calla A mí no me prego A mí no me mire Solo soy una chica Ejá Ejá ¿Qué era? Y en su conquista de las oscuras almas de los condenados Se vio su destreza En su cruzada Uy El serafín le concedió una fuerza y una velocidad temibles Testamento del asesino Y con su poder destruyó No me muevo porque me he quedado pillado, eh Ay, no No mostró piedad contra las bestias de los nueve círculos Del infierno Indestructible Habla de mí Incorruptible Inflexible Habla de mí Habla de mí Soy un ser del pasado que ha venido Que se hizo poderoso Ey, ficha de pretor Dámela Que me peguen Me da igual Yo quiero mi ficha de pretor Esta El resto me da igual Está dañado el de por sí, eh Se dañan solos Calla Ah, es que los demonios matan a estos tíos Y estos tíos matan a los demonios Por algún motivo Tío, quiero un boss Tanto se... Esto es mucha munición, eh Esto es mucha munición Esto sí que huele a boss Uy, me deja un audio Espera Vamos a por el Que total estará Ahí Olivia Pierce Personal de la UAC Huele a boss Huele a boss Aquí hay un boss, tío Ah, no ¿Sólo hay combate? Es que es muy raro Que la Galdin Vamos a usar la Galdin No vamos a coger eso aún El potenciador Porque lo quiero... Uy No, no llego a eso Lo quiero coger cuando vaya... Uh Uh Vale, ahora lo quiero coger Vea, venid Es que es daño cuádruple, ¿sabes? Vea, ahí hay otro Tiene como escudos, tío No, quiero esta Venga, hombre No Eres muy poderoso ¿Quién queda? Ah, vale Ah, vale, está Quedas tú Wow Qué fuerte eres Depende de... Uh Vale Depende de donde le des el golpe O sea Depende de donde le des la ejecución Hace una animación o otra Oh, Dios Hay dos Que hay dos No podemos Usar la... El lanza... El... La motosierra No me voy a entrar con ninguno, ¿eh? Uy Que me muero Que me muero Oh Vida Espera Quiero... Quiero salir de aquí No, no, no Uy Ha muerto uno, creo Creo Sí Ven pa' acá Ejecución desde arriba No sé si ha sido desde arriba Creo que no Bien Ahora, ¿dónde? ¿Aquí arriba? Vámonos No, no Quiero mejorar las... Bueno, sí, sí Sí quería mejorar las armas ¿Verdad? Aumenta la velocidad del giro El rotor Gatling Las pasadas también son los objetos Esto no me interesaba Eh... ¿De este? A ver Del láser este Aumenta la capacidad de calor que puede contener Lo cual ha más daño potencial Venga, va Vamos a meterle a este Tenemos tres fichas de pretor Ahora... Ahora de cosas Venga, hombre Me hago unos TL a veces No sé cuánto llevo grabado Pero supongo que mucho Llevo ya casi una hora Aún no digamos una hora entera Oh, en serio No he cogido cuatro fichas de pretor He cogido tres, es verdad Me habré dejado una o dos En general, digo Habrá cinco seguramente Uh, esto huele a vos Ah, se huele a Marte con esto Estoy yo ahí dentro En esa caja Se parece a la que Donde estaba yo Me han buscado O sea, vinieron aquí a buscarme Parece que vino aquí a buscarme Puedes saltarte la secuencia, eh Y darle a ese botón directamente Pero vamos a verla, hombre Yo era este, ¿verdad? Tiene toda la pinta Parece el mismo sarcófago Te tomas tu tiempo, pero, eh Ah, ya, vale Pues vámonos Ahí, abrir portal Esto aquí, ¿sabes? Jope, macho Que asco de lag, de verdad Ya está Ya está Como ya El combate lo he hecho entero, eh Tres de seis Guaridad de teléfono de campo Verónica y célula Perfecto Pues nada Lo dejamos justo aquí ¡Hala! Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós